Bueno, esta canción se llama Sola, es una canción de mucha tristeza, habla de una persona que está sola y pues se toma mucho los sonidos de la ciudad, todo pasa en la ciudad y es como esta soledad de esta persona se compara con lo solo que te hace sentir una gran ciudad, de eso se trata la canción. Sola estaba ella, sola estaba en la gran ciudad caminaba sola, preguntaba ¿dónde estabas, Juan? Siempre estás ahí, preguntándote si algún día te harán feliz no sabes a dónde ir, no tiene principio y fin, quieres tan cerca de él, buscas algo en él que nunca fue, nada de esto puede suceder Practicaba cómo, cómo hablarle, cómo expresar maquinaba en su cabeza todo lo que iba a pasar la desilusión puede resultar amarga como la verdad no sabes a dónde ir, no sabes a dónde ir, no tienes principio y fin, quieres tan cerca de él, buscas algo en él que nunca fue, nada de esto puede suceder no sabes a dónde ir, no sabes a dónde ir, no sabes a dónde ir, no tienes a dónde ir, no tiene a... Nada de esto puede suceder Solas otra vez Solas inestente No sabe a dónde ir No tiene principio y fin Quiere estar cerca de él Buscas algo en él que nunca fue Nada de esto puede suceder No sabe a dónde ir No tiene principio y fin Quiere estar cerca de él Queda ciega por su sensatez Nada de esto debe suceder